Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32839, enseñándote esta casita, tres dormitorios, un baño, es la más económica que encontré hoy en este código postal, que estaba vacía, vamos a verla por dentro. Andamos en el Yomovil, vayan, sí, el Yomovil, aquí tenemos la sala, no hay mucha luz, porque estoy tarde, acá tienes el comedor, acá tienes la cocina, en la cocina veo nevera, freezer, nevera, nevera, freezer, estufa, horno, los gabinetes se ven bien, vamos a decir que esta es la de la cena, aclamo bendición, aclamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, aquí tienes el garaje, tiene muchas de sus cosas personales, el man cave, acá tienes otro cuartito más, pequeño family, tiene su abaniquito y aquí tienes donde va la lavadora y secadora, este, no me quiso abrir la puerta esta, así que vamos a salir por el otro lado, vamos a ver los dormitorios, es la más económica que encontré hoy, en este código postal, el dormitorio número uno, mira que grande, fíjate, en la foto se vea más chiquito, aquí cabe una cama aquí y sobre espacio, tiene doble ventana, dormitorio número dos, y dormitorio número tres, esos dos de los dormitorios son bien grandes, con vista a tu patio, que ya me permitan para allá, y vamos a ver el baño de la casa, esta luz no me quiso prender, que es esa de ahí, por eso está bien oscuro aquí, el baño, eso que es, ducha y bañera, el trono, está viejita, tiene sus detalles, pero, es la más económica que encontré en este código postal, si quieres este código postal, quieres estar cerca de donde estamos hablando, estos son los presones que me dejan salir por aquí, ajá, aquí, si le pones un techito, aquí puedes hacer tremendo chisme, esplice, tiene esto aquí, bien chévere, sí, mira para allá, claro que sí, el gallito al lado, muchos árboles de sombra, aquí quitaron la verja, ajá, ajá, parcialmente cercado, ajá, el gallito, y acá tiene este cantito aquí, que es tuyo también, claro que sí, bueno, vamos a ver el precio, se me está haciendo oscuro, se me está yendo la luz, tengo que aprovechar, ajá, el gallito, bueno, vamos a ver el precio, dice, la libreta amarilla, que todo lo sabe, todo lo dice, todo lo revela, libreta amarilla, dame el precio, Shazam, 4206, South Nashville Avenue, Orlando, Florida, 32839, es del 1957, por ejemplo, bloque de cemento, bueno, tengo entendido, ya, tres dormitorios, un baño, 1420 pies cuadrados, o 132 metros cuadrados, no pague hecho, y tiene punto 14, acreditando toda esta información, hay que confirmarla, ok, este leasing es de Chris Laudy, de EXP Realty LLC, sorry if I mispronounce it brother, este, están buscando 250 mil, por esta casa, la puedes comprar en cash, financiamiento convencional, financiamiento FHA, o financiamiento por veteranos, si tú quieres que yo te traiga, tú quieres que yo sea tu realtor, llámame, soy Joe Rivera, realtor, con Property Outland International, en Orlando, Florida, mi número, 407-3006-318, mi correo electrónico, para irsengordando, arroba yahoo.com, si estás buscando, una vivienda, buena, bonita y barata, aquí los precios, en este código postal, usualmente están, ya, estos son los precios, son casitas viejas, de los años 50, años 60, algunas de los años 40, eso por eso, es que la casa, está el precio, pero puedo ver, que le pusieron piso nuevo, está todo apintadita por dentro, no se puede apreciar mucho, porque está oscuro, pero imagino que si hubiese mucha luz, pues se vería mucho mejor, de lo que se ve, pero míralo, ellos hicieron el esfuerzo, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, o escríbeme a mi correo electrónico, ahora mismo, en orlando, arroba yahoo.com, si te gustan los videos, dale like, compártelos, si, ayúdame a crecer el canal, compártelos, déjame un comentario, positivo, por favor, y como siempre, suscríbete al canal, como siempre te digo, soy Joe Rivera, hoy estoy en Orlando, Florida, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me lo bendiga.